Hola, 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 ¿me escuchan? Arely, ¿lo pones? A ver si ya andan ahí. ¿Ya estoy ahí? ¿Y me escuchan bien? Hola, hola. Vamos a empezar en unos dos minutitos en lo que se conectan. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal el calorcito? Donde quiera que estén, yo creo que ya está haciendo mucho calorcito, ¿no? Pues ya casi, ya se están empezando a conectar. Vamos a esperar un poquito. Si me oyen bien. ¿Está atrasado? Estamos a unos minutitos, acabando de conectarnos ya. ¿Sí se escucha? Hola, Rose. Ya estamos ahí, a ver. Ok, sí, ya se escucha. Y ya nos van a enlazar. ¿Qué tal su cuarentena? Tranquilos, en casa, como debe de ser. Hola, Luz. Gracias, Luz. Qué bueno que se escucha bien. Ya casi estamos en esto. Es un poquito de pruebas. Y de esperar un poquitito nada más en que se conecten. Ya. Déjenme le pongo aquí. Ahí me escuchan, ¿verdad? ¿Me siguen escuchando? Ok. Sí. Vamos a... A esperar. Ya. Todas están trabajando desde casa. La mayoría, ¿verdad? Pues no nos queda de otra estar así aquí. Y estarnos... Creo que ya nos vamos a conectar con Lili. Que de hecho, Lili es la que está creando este live. Nos invitó. Vamos a ver si ya se puede conectar Lili. Estamos ya cerrando esta parte de logística. Que es para que ya estemos todas. Sí, se escucha. También me dice por ahí. Arely. Ya somos varias. Ya somos... Ya veo por ahí que somos 14 chicas. Mujeres. Espero también haya hombres. Porque esto... La salud hormonal, ya saben, No nada más nos afecta a nosotras. No nada más es exclusiva del género femenino. Sino también del masculino. Entonces, eso es una parte que vamos a abarcar hoy. Y vamos a estar haciendo otros lives. Donde... Y en vivos. Donde les vamos a estar dando de poquito a poquito. Esa parte que yo les doy en las conferencias. Muchas de ustedes ya han estado en las conferencias. Otras no. Pero, pues ahorita como no podemos estar cerca, pues utilizaremos estos medios para irles dando la información que les voy compartiendo en las conferencias. Poco a poco. No puedo abarcar todo porque es muy extenso. Estamos hablando de tres horas y media, cuatro horas. Pero los vamos a ir haciendo pequeñitos. Entonces, pues... Lili dice que aquí está... Ok. Listo. No, no, no la veo. Es que me dicen que si ya vi a la otra persona que es con la que me van a enlazar. No, no la veo. Entonces, no, no sé. Perdón, eh, pero es que es este... Es la primera vez que vamos a hacer uno en Facebook, las dos. Entonces, no sé. Lili me dice que aquí está, pero no la veo. A ver, me están diciendo acá, la chica que me está ayudando. Por eso le estoy escribiendo. Saludos desde Mérida. Megara. Hola, Megara. Saludos hasta Mérida. Ok, chicas, pues miren, vamos a empezar. No sé qué está pasando, que no nos podemos enlazar. No puedo ver a Lili, que tenía algunas preguntas para mí. Entonces, no sé, Lili, si tengan las preguntas, que me las quieras escribir de una vez y que me las mandes y vamos hablando un poquito de esto. Pero la primera pregunta que me comentaba ella el día de ayer es que a partir de cuándo nos empezamos a dar cuenta, cuándo empieza a haber estos cambios hormonales, tanto en hombres como mujeres. Pero vamos a empezar por la mujer, porque creo que, y por lo que veo, somos más mujeres las que estamos conectadas. Entonces, bueno, pues, ¿cuándo empezamos? Ahí yo les decía que hay muchos tipos de maneras de diferenciar esto, porque puede ser que me llegue a temprana edad. Si nos vamos estrictamente a lo que los libros nos dicen, pues nos van a hablar de que alrededor de los 40 años uno empieza a tener desajustes hormonales. Uno empieza a tener esos detallitos, como que ya no es igual mi regla, ya no me siento igual emocionalmente, mis periodos no son los mismos, hablando tanto de constancia como de abundancia. Y el primer detonador, que ese sí pasa en ambos sexos, es la falta del sueño. Cuando uno empieza a tener insomnio, lo que pasa es que la primera hormona que nosotros nos empieza a fallar es la hormona, este, la hormona del sueño, que es la melatonina, cuando nos empieza a faltar. Entonces, esa es la primera característica. Yo muchas veces me las encuentro y les digo, ¿cuántos años tienes? O llegan a consulta y me comentan, tengo 42 años, pero me siento bien. Y cuando uno les dice, es que tú ya estás en una etapa climatérica, hagan de cuenta que les damos, les echamos un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el que no tengamos el conocimiento de cuándo va a llegar esta etapa y desde qué tiempo nos llega, eso hace que no estemos preparadas o tengamos las herramientas para afrontar esta situación que se va a venir de cuestión hormonalmente hablando. Pero me estoy yendo estrictamente a los 40 años a lo que nos dicen los libros. ¿Pero qué creen? Desafortunadamente los tiempos han cambiado, la calidad de vida, la calidad de los alimentos, mi calidad emocional ha cambiado. ¿Por qué? Porque ese estrés oxidativo que traigo, pues no me ayuda de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que acelera, hace un envejecimiento prematuro principalmente. Entonces, cuando hace este envejecimiento prematuro, pues pasa mucho que se empieza a dar alrededor de los 36, 38 años y se empieza a complicar y adelantar todo esto. En los hombres, de la misma manera como pasa cuando son jóvenes, que ellos su adolescencia llega un poco más tardía que a nosotras, las mujeres, de la misma manera pasa su cuestión hormonal. En los hombres estamos hablando de alrededor de los 45 a 50 años. Entonces, sí hay una desventaja. Si de por sí ya es difícil la convivencia entre las parejas, imagínense este choque hormonal que existe, que no hay esa compatibilidad, que vamos cronológicamente al mismo tiempo. Entonces, a la mujer le llega mucho antes que al hombre ese desajuste hormonal. Pero podríamos estar hablando que una de las preguntas que me hace Lili es acerca de cuándo nos empezamos a dar cuenta. Estos son algunos signos, síntomas que empiezo yo a ver. Signos porque empiezo a ver menor cantidad de menstruación o mayor cantidad de menstruación. Es que cada mujer es totalmente diferente. Entonces, dependiendo de todo eso, es de la parte que nos vamos a estar basando. Ok, la siguiente pregunta que me hace Lili y estamos abiertos. Chicas, por favor, si quieren hacerme algunas preguntas. Aquí estamos ya en vivo y con todo gusto empiezo a contestar preguntas. Recuerden que el tema es de salud hormonal y todo lo que viene con respecto a esto. Y la otra pregunta que me hace, ¿y los desajustes hormonales no solo aparecen en esa edad, verdad? ¿Desde qué edad se presentan? Me está preguntando. Bueno, los desajustes hormonales no. Los desajustes hormonales se pueden presentar inclusive desde la menarquía. Menarquía. ¿Qué es la menarquía? Es cuando empezamos a arreglar las mujeres, nuestra primera regla. Y esa menarquía dura también el promedio de un año, que no va a ser exactamente precisa. Entonces, en esa parte de la menarquía podemos tener estos desajustes hormonales. Y es bien importante que desde ese inicio estemos, las mamás principalmente, muy al pendiente de cómo se está llevando a cabo esa menarquía que va a durar un año. Hay una característica muy importante que yo les digo que nos tenemos que fijar. O sea, cómo es el inicio, es el final, pero a la inversa. La menarquía es inconstante y poco abundante. Esa es la característica de la menarquía. Si ustedes se acuerdan, cuando empezábamos a arreglar, pues era así como se iba presentando. Y lo contrario a cuando se va a acercar la menopausia, que es la etapa de la perimenopausia, lo contrario es constante y abundante. Por eso no nos debemos de espantar cuando nosotros vemos que hay demasiada menstruación y que es constante, que ya no van a ser esos periodos que estábamos esperando de 28 días que estábamos acostumbradas o a lo que estábamos acostumbradas en nuestro periodo, sino que se van a acortar quizá los periodos, recuerden, constante y abundante. Y después viene de la menarquía toda una etapa de meseta hormonal. ¿Qué es esto de meseta hormonal? Que se supone que va a estar más o menos, que va a llevar siempre un mismo ritmo. ¿Cuándo empieza a haber un deceso? Cuando nos encontramos en una etapa climatérica. Pero en esta meseta es donde se va a desarrollar nuestra adolescencia, donde se va a desarrollar nuestra madurez, una madurez hormonal, que ya estamos hablando alrededor de los 22 años en adelante, hasta que ya empieza un declive, como les decía, que es alrededor de los 40 años. En estas etapas, en esta etapa de meseta puede haber muchas cosas que lleguen a nuestra vida en cuestiones de desajustes hormonales y que puede ser la menorrea, la dismenorrea, que son las abundantes menstruaciones, las menstruaciones de poca cantidad, los ovario poliquísticos, los quistes, los miomas, etcétera. Todo esto es por desajustes hormonales y que nos pueden traer como consecuencia la infertilidad. Aquí me dice, Lara, en mi caso tengo ya casi 52 años, mi ciclo menstrual es normal, solo viene con dolor un mes y el siguiente, no. Y el siguiente, no. Ok. Lara, qué bueno. Algo que yo les digo es, por favor, o sea, no renieguen. A veces me dicen, oye, y es que ya tengo 50 años y yo ya quisiera dejar este fastidio. No es un fastidio, para nada. Ahora, el que tú sigas reglando, aunque ya son reglas o periodos anovulatorios, o sea, ya no tienen esa cantidad de óvulo, o sea, de hormona para ser totalmente fértiles, para que sea más fácil que me lo entiendan, este, el que nosotros seguíamos teniendo ese movimiento hormonal cíclico se traduce en juventud, ¿sí? Entonces, es maravilloso, Lara, que a tus 52 años sigas así. Y es muy común. Miren, todas padecemos síndrome premenstrual. No hay quien se salve de un síndrome premenstrual, ¿sí? A otras pasa casi desapercibido, pero todas las mujeres lo padecemos. Y puede ser, desde lo que sabemos, dolores de cabeza, angustia, un poco de depresión, llanto fácil, dolor de cintura, de cadera, calambres en los pies, un poco de insomnio, sensibilidad, etcétera. Y me podría llevar una lista interminable de la cantidad de signos y síntomas que se pueden dar en el síndrome premenstrual. Y le aumentamos ese. Es muy característico que muchas mujeres me digan, a mí un periodo me duele más y otro periodo me duele menos. Es normal, ¿sí? Recuerden que esto es bilateral. Un mes trabaja uno, otro mes trabaja otro. Entonces, pues felicidades a Lara que sigue con su periodo. Ahora sí que como la viví, ¿verdad? Felicidades a los periodos estos que siguen siendo tan largos porque nos ayudan a seguir manteniendo con una calidad de lucidez diferente porque sí necesitamos hormonas para seguir estando cognitivamente capaces para seguir haciendo muchas cosas. Por eso ahí nos gusta mucho hacer un reemplazo. Miren, por aquí tenemos otras preguntas. Dice, ¿cómo podemos saber si estamos las mujeres o hombres en...? Ok, esa ya la dijimos. Los desajustes hormonales que se van presentando en esta etapa. También me dice otra chica de Lili, dice, veo que también atiendes problemas de ovario poliquístico y ¿qué es eso? El ovario poliquístico es algo que se está presentando, no se imaginan con qué frecuencia en la actualidad. Antes era como muy raro y ahora ya hay hasta muchas maneras de detectarlo. Lo que pasa es que el ovario poliquístico tiene características físicas cuando ya está afectando a nivel físico y no nada más bioquímicas, que son las que podemos ver a través de estudios de sangre o ultrasonidos. Las físicas es de esas chicas que ya vemos con, inclusive con vellosidades que ya empiezan a tener problemas y que aunque se hacen sus terapias de que se rasuran y el láser y demás, vuelve a salir. ¿Por qué? Porque ahí está mandándose mucho más hormona de testosterona y está haciendo que crezca este vello, a eso se le llama irsutismo. Esos ya son como las características físicas que podemos ver. También se nota en el cuello, un poco de manchas alrededor del cuello, en la nuca, los codos se ven más obscurecidos, inclusive las rodillas. Todo eso no se está hablando porque también altera factores con la insulina. O sea, el ovario poliquístico, ¿quién fuera a pensar que el ovario afecta de alguna manera también a mi páncreas, a la producción de insulina? Y es que en el organismo, pues lo sabemos, todo está conectado. Entonces, sí tratamos y vemos ovario poliquístico también. ¿Y qué le pasa a estas chicas? Pues sus periodos son irregulares, son muy dolorosos, y les damos tratamiento para que ellas puedan tener una muchísima mejor calidad de vida. Y son chicas que les cuesta mucho trabajo lograr un embarazo. Pero simplemente equilibrando sus hormonas, haciendo un perfil hormonal, podemos ver qué necesita, qué le falta, qué le sobra. Porque también hay que ver, porque generalmente estas chicas traen exceso de testosterona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en cada una de las personas? No puedo hablar en general, porque yo siempre les digo que las mujeres somos... Que la consulta que yo les doy y cómo las trabajo es un tratamiento artesanal. Es hecho para cada una de nosotras. No existe ningún padecimiento hormonal en la mujer igual al otro. Y que puedas decir, las voy a tratar de la misma manera. Entonces, para la pregunta que me hacían del ovario poliquístico, pues ahí está. Si lo tratamos, sí ayuda, sí les va mucho mejor. De hecho, tengo varios pacientes con ese detalle y se sienten y evolucionan muchísimo mejor. De hecho, pacientes que han estado con problemas de ovario poliquístico, que no se han podido embarazar, les damos tratamiento y logran su embarazo. Otra pregunta que me hacen es, ¿también atiendes a niño? ¿Qué tipos de problemas atiendes? Bueno, ya no nos pudimos enlazar con Lili, porque les íbamos a explicar un poco acerca de la especialidad que yo tengo. Miren, la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico no solamente va enfocada a la mujer, va enfocada a los hombres y a los niños. ¿En los niños en qué caso? Porque toda la cuestión viene siendo de tipo hormonal. En el déficit de crecimiento, en los niños, les ayudamos a que tengan mayor índice de probabilidad de crecimiento en ciertas etapas. Obviamente que si me llega un chico de 22 años, es imposible hacerlo crecer. O sea, por eso a estos tiene que ser en la etapa de niños. En niños hombres, tenemos hasta los 21 años para que crezcan. Entonces, cuando me llegan todavía los jovencitos, les podemos dar tratamiento para el crecimiento. Y en jovencitas crecen hasta los 18 años. Sí, hay una disminución de crecimiento cuando empiezan a arreglar, pero no se detiene. Ellas siguen creciendo, obviamente. Un poquito más lento que los jóvenes, porque en los jóvenes viene un disparo. Ahí es cuando se desenredan estos chicos. Y en la mujer es más lento, pero sí hay. ¿Con qué? Con medicina funcional y ortomolecular, que es yo lo que manejo. Que a muchas les he explicado varias veces que la medicina ortomolecular significa que son las dosis correctas de diferentes nutrientes. Nosotros manejamos aminoácidos, nutrientes, todo lo que es la naturopatía, todo lo que es la medicina funcional a dosis correctas. Entonces, eso es lo que manejamos en niño. ¿Qué más manejamos? Ah, porque ahí, ¿qué relación tiene con esta especialidad de terapia de reemplazo hormonal? Pues la hormona del crecimiento. De hecho, nosotras producimos hormona de crecimiento hasta el día que nos morimos. Pero la calidad y la cantidad disminuye. Y disminuye mucho cuando entramos en una etapa nuevamente climatérica o andropáusica. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues darle nutrientes para seguir estimulando. O sea, ¿qué hacemos? Damos precursores para que se siga produciendo la hormona de crecimiento. Eso es lo que habla lo que es la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico. La medicina anti-envejecimiento que trabajamos, que me preguntan, es acerca de... Les digo que, curiosamente, nada tiene que ver con botox ni con masajes. No. Toda la medicina anti-envejecimiento viene desde adentro, desde la nutrición, desde lo que comemos y los macro y micronutrientes que tomamos, tanto de alimentos como de nutrientes, de suplementos. Es ahí donde se nos apoya para que sigamos produciendo para bien esas hormonas. Entonces, esa es otra pregunta que también, si atendemos a niños, ¿qué tipo de problemas? Ah, también me dicen de vías respiratorias. Sí. Todo lo que es, desde hace muchos años me he dedicado mucho a hacer lo que es la... Reforzar el sistema inmunológico. Porque lo que más padecen los chicos es de un sistema inmunológico débil. Entonces, lo que hacemos es fortalecer su sistema inmunológico. ¿Con qué fortalecemos el sistema inmunológico? Pues, sobre un informe de salud que hacemos en consulta, vemos qué características, si es asmático, si no. Y le damos nutrientes para que este niño o adolescente, que es en las etapas donde más tienen este tipo de características, este, de personas que no han como desarrollado sus propias defensas y por eso tienen la tendencia a estar enfermando constantemente, lo que hacemos es nutrirlos. Y les va de maravilla, de verdad, empezamos a tener, este, muchísimas más defensas y ahora sí que autodefensas para, aunque sean climáticas, tenemos niños que han sido asmáticos muchos años y empiezan a tener muchísima respuesta entre este tratamiento, pero todo es por falta de nutrición. Ok, entonces, pues, ya está también esa pregunta. ¿Alguna pregunta más por ahí? A ver, chicas, por favor, señoras, señores, aprovechen. Luego estamos en la conferencia o en la consulta y no nos da tiempo para tantas preguntas. Y ahorita, pues, que estamos aquí, pues, resolvamos un poco más sobre de qué quieren que les cuente acerca de qué especialidad o qué hay. Y bueno, pues, ahorita con esta contingencia ambiental que tenemos, pues, algo que les recomiendo mucho y les voy a dejar un video más al rato en aquí en el canal de Facebook. Les voy a dejar un video de cómo nos habla de la parte científica, del respaldo científico del estar tomando ahorita la vitamina C, que sabemos que es un antioxidante maravilloso, que sabemos que es una de las vitaminas anti envejecimiento más importantes, que también sabemos que es de las únicas vitaminas que no producimos, ¿sí? Que siempre la debemos de tomar por medio de alimentos, frutas, cítricos, su nombre lo indica, que vienen de, contienen vitamina C y, este, y pues, ahorita en esta etapa que estamos viviendo es muy importante. Y me preguntan luego, pero ¿quién puede tomar la vitamina C? Todos. A partir de los, de los 12 años, les mandamos un miligramo al día, ya a partir de los 12 años. Para, para niños más pequeños vamos haciendo diferentes tipos de dosis, quizá 500 miligramos. Estamos hablando de un nutriente de vitamina C ortomolecular, que son dosis correctas, que su nivel de biodisponibilidad es al 100% y ¿qué es esto? Que a veces compramos otras marcas, no voy a decir nombres, pero compramos otras marcas y la biodisponibilidad no es al 100% y esto es bien importante porque yo creo que me estoy tomando un miligramo y únicamente me estoy tomando, mi cuerpo está absorbiendo, ¿sí? Un 70, un 80%. A eso se refiere con la biodisponibilidad. Entonces, este, bueno, pues no dejen de tomar vitamina C, además de tener una alimentación adecuada y de tomar muchísimos líquidos. Es algo que estamos recomendando ahorita muchísimo porque sabemos que ese virus se pega a las vías respiratorias. Entonces, necesitamos tomar muchísimos líquidos para evitar también esto. Entonces, les voy a dejar ese videíto, ya me lo habían pedido, se los voy a dejar en la página de Facebook. A ver, ¿qué pregunta, qué otra pregunta más por ahí? ¿En qué le puedes ayudar a un hombre en su etapa de andropausia y cómo se puede dar cuenta? Ah, ok, ojalá y bueno, no sé, no le entiendo si es un hombre, pero bueno, este, ¿en qué le podemos ayudar? Claro que les podemos ayudar a los hombres, también atendemos a los hombres y pobrecitos, ahora sí que pobrecitos, pero es una parte que están muy descuidados. Miren, ellos les da como penita acercarse. Ellos se acercan al médico cuando de verdad ya algo les duele, algo se sienten mal. Claro que tenemos algo para darles. Su calidad de ritmo de vida, o sea, lo que hace la testosterona en los hombres, para que entendamos, es la testosterona es la que le da la fuerza, la energía, le interesa el seguir adelante. Por eso, cuando nosotras en las mujeres la testosterona baja, nos sentimos cansadas. ¿Qué es lo que nos da vitalidad, energía? La testosterona. Bueno, que más adelante, en otra ocasión les hablaré que no es testosterona como tal en nosotras, sino se llama de hidroepiandrotestosterona, pero ahorita, como tal, la testosterona que sí producen los hombres, es la que les da la vitalidad. Lo primero que empiezan a sentir ellos, ¿cómo se pueden dar cuenta que está habiendo una baja hormonal? Porque ahí no hay una presencia visible, que se llama menstruación. En su caso no lo hay. ¿Qué pueden empezar a sentir? Uno, diferente calidad de resistencia física. Eso es lo primero. Dos, diferente calidad de resistencia sexual. Tres, y a la par con la primera, es la calidad y cantidad de sueño. ¿Qué es esto? Ellos pueden tener sueño diurno, pero nocturno les puede costar trabajo. Entonces, esas son características que se van presentando mucho en el hombre. ¿Sí? ¿Cómo los podemos ayudar? Claro que los podemos ayudar. Hay nutrientes específicos que son a base de aminoácidos, donde hacemos que son precursores de testosterona natural y elevamos su nivel de energía. Al elevar su nivel de energía, la testosterona de manera natural, vamos a ayudar a estas tres cuestiones. Uno, su resistencia física se va a elevar, su resistencia sexual se va a elevar y su problema con los sueños va a ser reparador. Que eso es lo que necesitamos, tanto en hombres y mujeres, que sea un sueño reparador. ¿Qué pasa? Muchas veces decimos, sí estoy durmiendo, ¿sí? Pero no estoy descansando. ¿Cuántas veces no nos levantamos así? Y si hay algo para que permanezcamos jóvenes en ambos sexos, es la calidad de sueño. Entonces, es bien importante el que empecemos a ver cómo dormimos y no alterar nosotros mismos esos ciclos circadianos, que ahorita hemos estado leyendo muchos memes, inclusive, que dicen que levanten la mano quien no ha alterado su ciclo circadiano. Pues todos esos que están levantando la mano, pues están aportando cuestiones de envejecimiento a su cuerpo. Debemos de tomar esa rutina de sueño, porque si nos queremos mantener bellas o guapos, debemos de tener una buena calidad de sueño. Es por ahí donde empieza. Además, algo que empieza a sentir el hombre en esta etapa, que es regresando a la pregunta que me hacen de los señores, es cuidar mucho el sueño y la actividad física. ¿Por qué? Porque lo primero que le empieza a afectar el hombre es la cuestión cardíaca. De hecho, sabemos que en el hombre el primer índice de mortalidad que ellos padecen son los infartos. Entonces, va muy relacionada la melatonina con los infartos, que es la precursora para producir el sueño. Entonces, debemos de cuidar mucho nuestra calidad de sueño y más los hombres, porque al bajar la testosterona y al bajar la melatonina, ellos empiezan a desarrollar una hipertensión. Es por eso que es importante, tanto en hombres como mujeres, cuidar esos aspectos. Aunado al hombre, que es muy diferente su ritmo de vida, de trabajo y hasta de alimentación. Uno como mujeres, a veces tenemos o hacemos un poco más conciencia en cómo comemos. En los hombres no. Entonces, se nos empieza a detonar más en esta etapa y empezamos a llegar a esas etapas de los nunca, donde los señores empiezan a tener elevado su colesterol y su triglicérida. Entonces, todo eso también lo atendemos. Atendemos al hombre en todo. Me preguntan, no ahorita, pero me han hecho preguntas de que si también vemos esa parte de la disfunción eréctil o el líbido en la mujer. Claro que sí lo atendemos, porque es una cuestión hormonal y lo trabajamos desde el reemplazo hormonal idéntico. Entonces, eso es también en cuestión de los hombres y les va de maravilla. De verdad, tengo pacientes que me siguen, tengo pacientes hombres que nos siguen en la página, que van a consulta. Y se los puedo garantizar que son hombres felices y satisfechos del tratamiento que se le está dando. Y lo más importante de todo es, es curar o sanar sin dañar, ¿no? O restablecer tu salud sin dañar tu cuerpo. Eso es como lo más importante. ¿Cómo ven, chicas? Entonces, alguna preguntita más hasta aquí, porque me había dicho Lili que sería media hora. No sé qué más me quiera preguntar por ahí. Lili o alguien más. Ya estoy respondiendo las preguntas que me están pidiendo. dudas, chicas, ¿qué más quieren saber en este en vivo que es muy pequeñito esta vez? Les digo, les voy a preparar temas chiquititos donde ya en específico les voy a decir, en este en vivo vamos a hablar de este tema, ¿sí? Hoy era un poco para que conocieran acerca de... Me dice Lili que les hable un poquito de a qué me dedico. Bueno, ya les dije mi nombre, este, me iba a preguntar, ya no les dije. Soy Verónica Bustamante, ya muchas me conocen. Y bueno, para las que no me conocen, son licenciada en naturopatía. ¿Qué es esto? Es, les explico, así como hay médicos alópatas, hay médicos naturópatas. Yo soy de la línea naturópata, de la línea natural, ¿sí? Nos dedicamos a todo a... En esta carrera, a todo lo que es la naturopatía. Vemos materias como lo ven los médicos, pero enfocada a la cuestión natural, ¿sí? Yo aparte tomé esta especialidad de terapia de reemplazo hormonal idéntico, donde me he especializado también en la medicina ortomolecular y funcional, para que sepan un poquito más acerca de esto. Ok. Y, bueno, le estoy mandando aquí, me están mandando... Ok. Otra preguntita. A ver, chicas, ¿alguna duda más, preguntita que quieran que les responda acerca de esto? Bueno, este... Les voy a dejar también... Les voy a dejar también información en mi... En mi... En mi página de Facebook, que es donde nos estamos contactando, donde yo doy conferencias. Desafortunadamente, la que íbamos a hacer recientemente aquí en la ciudad de Querétaro, porque yo estoy en la ciudad de Querétaro, La conferencia que íbamos a hacer, pues, fue suspendida por la contingencia sanitaria. Ya la retomaremos. Pero mi intención con ustedes es irles dando un poco, como les decía, les voy a ir dando inclusive unas diapositivas, y vamos a ir hablando de este tema, de la terapia de reemplazo hormonal y la salud hormonal de la mujer. También hablaremos del hombre, pero ya en específico, ¿sí? Entonces, esa es otra que damos, las conferencias, que ya pronto esperamos poderlas volver a dar. Pero hay otra cuestión de que les voy a ir dando yo estas pequeñitas en los en vivos. También quiero decirles que ahí en la página pueden encontrar la información de que damos las consultas virtuales. Esas consultas virtuales son a nivel nacional, ¿sí? Y son a todas partes del mundo. Tengo pacientes, afortunadamente, en Estados Unidos, tengo una en Francia, tengo en Latinoamérica, y en la República, en toda la República. También, esa es otra parte que tenemos las consultas virtuales, y más ahorita los estamos utilizando, aunque sea aquí en la ciudad de Querétaro. En la ciudad de Querétaro hacemos la consulta presencial, pero dadas las circunstancias por la contingencia ambiental, pues no estamos dando presenciales, pero seguimos atendiéndote de manera virtual. Seguimos con esas consultas. Por favor, no las desaproveches ahí. Siempre estoy abierta. En la página también pueden encontrar mi WhatsApp, donde puedo resolverles dudas y ya empezar a darles información acerca de todo lo que quieran. Les voy a dejar mi celular para aquellas que se quieran comunicar. De todas maneras, se los voy a dejar en la página, ¿sí? Es el 442-344-5781. Y recuerden, la página de Facebook es Salud Integral para la Mujer. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, pues esa conferencia que les digo, yo creo que va a ser en junio, y ya estaremos o en mayo, pero en mayo tenemos una sorpresa, ya estamos creando una conferencia también online. Aunque yo les voy a ir hablando poquito a poquito, vamos a hacer una conferencia. Entonces, pues eso es todo por el momento. Vamos a despedirnos, porque me pidieron que fuera 30 minutos los que estuviéramos platicando, para respetar los tiempos de todos. Le agradezco mucho a Lili la invitación de la intención de hacer este live. No nos pudimos conectar, pero nos estuvimos preguntando directamente vía computadora y el celular. Y también, pues, seguirlas invitando a que sigan con Lili, con todo lo que ella hace, que también es maravilloso, el delineado de cejas, lo de sus pestañas, lo de los faciales, etc. Entonces, pues, muchas gracias, Lili. Muchas gracias a todas las que estuvieran conectadas, a todas las que me están mandando saludos. Ok, yo les voy a responder. Muchísimas gracias. Y estamos al pendiente de la siguiente. Sigan al pendiente en la página. Ahí nos vamos a estar comunicando. Muchísimas gracias a todas. Que tengan bonita tarde. Gracias. Y bye bye. Sigan al pendiente en la página.